En esta ocasión te quiero compartir la llave de oro del gran maestro Emmet Fox. Si es la primera vez que escuchas acerca de esto, te pido por favor que pongas mucha atención. Antes de leértela, es necesario que comprendas algo. Cuando Emmet Fox habla sobre Dios, o te recomienda pensar en Dios, es muy importante que simplemente comprendas que esta palabra Dios representa la conciencia absoluta, la conciencia cósmica. Trata de apartar de tu mente toda idea, vamos a llamar teológica, y simplemente acéptalo como la conciencia cósmica, la conciencia creadora y generadora de toda la existencia, más allá de cualquier dogma. Así que, a partir de este momento, te comparto con mucho cariño la llave de oro. Muchas gracias. La oración científica te hará tarde o temprano, apto para salir tú mismo o para sacar a otros de cualquier dificultad existente, sobre la faz de la tierra. Es la llave de oro de la armonía y de la felicidad. Para aquellos que no están familiarizados con el poder mayor que existe, esto parecerá una afirmación aventurada, pero solo bastará que se haga un sencillo experimento para demostrar sin sombra de dudas que es del todo cierto. No necesitas creer en lo que se te diga al respecto. Sencillamente pruébalo por ti mismo y ya verás. Dios es omnipotente y tiene dominio sobre todas las cosas. El hombre ha sido hecho a su imagen y semejanza. Esta enseñanza inspirada debe ser tomada al pie de la letra. Literalmente, aquí el hombre quiere decir todos y cada uno de los hombres y mujeres. Por tanto, la habilidad para disponer de este poder no es prerrogativa especial del místico o del santo. Ni siquiera del mejor entrenado practicante de la verdad. Quien quiera que seas, donde quiera que estés, la llave de oro de la armonía se halla en tus manos ahora mismo. La razón de ello es que, en la oración científica, es Dios quien obra, no tú. Por lo que tus limitaciones y debilidades particulares no entran para nada en el asunto. Tú solamente eres el canal a través del cual tiene lugar la acción divina y tu actitud para recibir los beneficios de este tratamiento. Realmente solo debe ser la de apartarte a un lado. Los principiantes obtienen con frecuencia notables resultados a las primeras pruebas, porque todo lo que es absolutamente esencial es mantener la mente receptiva y un mínimo de fe para probar el experimento. Aparte de eso, se puede tener cualquier punto de vista religioso o no tener ninguno. En cuanto al método de obrar, como todas las cosas fundamentales, se basa en la sencillez misma. Todo lo que tienes que hacer es esto. Deja de pensar en la dificultad y en su lugar piensa en Dios. Esta es la regla completa y si no haces más que esto, la dificultad cualquiera que sea no tardará en desaparecer. No hay diferencia en la clase de problema que sea. Puede ser grande o pequeño, puede ser concerniente a la salud, a las finanzas, a un pleito judicial, a una riña, a un accidente o a cualquier otra cosa concebible. Pero sea lo que sea, simplemente deja de pensar en ello y en su lugar piensa en Dios. Es todo lo que tienes que hacer. ¿Podría haber algo más sencillo? Dios mismo no podría hacerlo más sencillo y sin embargo nunca falla cuando se aplica correctamente. No trates de formar una imagen mental de Dios, lo cual por supuesto es imposible. Obra repitiendo todo aquello que sepas acerca de Dios. Dios es sabiduría, verdad, inconcebible amor. Dios está presente en todas partes, tiene infinito poder, todo lo sabe. Así sucesivamente, no importa lo bien que creas que entiendas estas cosas, repítelas sin cesar. Debes dejar de pensar en la dificultad cualquiera que sea, la regla es pensar en Dios. Si estás pensando en tus dificultades es que no estás pensando en Dios. El observar incesantemente los asuntos con sospecha, para darnos cuenta de lo mal que van, es fatal. Porque esto equivale a pensar en la dificultad y se debe pensar en Dios y en nada más. Tu objetivo debe ser borrar la dificultad de tu conciencia, cuando menos por unos instantes, sustituyéndola por el pensamiento en Dios. He ahí lo especial. Si puedes quedar absorto en esta consideración del mundo espiritual, de manera que realmente olvides por un rato todo lo que se refiere a la dificultad que te indujo a orar, te encontrarás seguro y cómodamente libre de esa dificultad. Has llevado a cabo tu experimento con éxito. Si quieres aplicar la llave de oro a cualquier persona que te incomoda o a una situación difícil, piensa. Voy a aplicar a Pablo o a María o a ese peligro que me amenaza la llave de oro. Luego procede a desalojar de tu mente todo pensamiento que se refiera a Pablo, a María o al peligro, reemplazándolo por el pensamiento de Dios. Si haces esto con alguna persona, no influirá sobre su conducta en manera alguna, excepto en que le impedirás que pueda hacerte daño o molestarte y con sólo eso le harás un bien. De ahí en adelante seguro que será una persona algo mejor, más iluminada espiritualmente tan sólo, porque le has aplicado la llave de oro. Un pleito judicial que esté pendiente o cualquier otra dificultad probablemente se desvanecerá sin hacerse más grave, impartiéndose justicia a todos los implicados en él. Cuando logres hacer esto con facilidad, podrás repetir la oración varias veces al día, a intervalos regulares. Asegúrate de que cada vez que lo haces, retiras todo pensamiento del asunto hasta la próxima ocasión. Esto es muy importante. Hemos dicho que la llave de oro es sencilla y realmente lo es. Sin embargo, no siempre es fácil de aplicar. Si estás muy asustado o preocupado, puede serte difícil al principio desviar tu pensamiento de las cosas materiales. Pero repitiendo constantemente alguna expresión de verdad absoluta que consideres importante, tal como sólo existe el poder de Dios, o yo soy un hijo de Dios envuelto de la paz perfecta de Dios, o Dios es amor, Dios me guía, o quizás la más sencilla de todas, Dios está conmigo. No importa lo mecánico e inútil que al principio te parezca este procedimiento, pronto te darás cuenta de que empieza a tener efecto y de que tu mente se aclara. No luches con violencia, sino con quietud e insistencia. Cada vez que encuentres tu atención divagando, diríjela de nuevo a Dios. No intentes adelantarte a la solución de la dificultad que estás pasando. Eso sólo retrasaría los resultados. Deja la cuestión de los medios y el resultado final para Dios. Lo que tú quieres es librarte de la dificultad. Con eso basta. Haz tu parte que Dios no fallará en hacer la suya. Muchas, muchas gracias por escuchar.